Hoy vamos a comenzar una serie de clases online hasta que nos podamos volver a encontrar en forma presencial. Cualquier duda que tengan los invitamos a participar del foro que está disponible en el Cial de Morfología Vegetal. Manden todas las consultas y nosotros en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo. Bueno, en esta clase vamos a ver la planta adulta. Como recuerdan, empezamos por la semilla al principio del cuatrimestre. Esa semilla vimos todas sus partes, cómo estaba formada principalmente por teumento seminal, por el embrión y el tejido de reserva. Según el tejido de reserva vimos que había distintos tipos, como endospermadas, exendospermadas, perispermadas y protaladas. Luego pusimos esa semilla germinar y vimos cómo a partir del embrión de esa semilla y gracias al aporte de energía del tejido de reserva, se producía toda una plántula. Esa plántula podía ser de germinación epígea o hipogea. Y ahora vamos a ver, vamos a analizar cómo esa plántula crece a partir de sus puntos de crecimiento y se transforma en una planta adulta. En esa planta adulta vamos a analizar los tres órganos vegetativos que serían raíz, tallo y hoja. Esta sería una planta adulta donde podemos encontrar el sistema radical, generalmente subterráneo. Este sistema radical, según el grupo de plantas al que pertenezca esta especie, será de tipo alorizo, con una raíz principal y raíces laterales, que ya vamos a analizar en detalle más adelante, que está formado a partir de la radícula del embrión. Por el otro lado, la gémula produce todo el sistema aéreo de esta planta, transformándose en tallo con nudos y entre nudos. A partir de los nudos se originan hojas y ese tallo que termina en el ápice caulinal, en esta estructura que está formada por un tejido meristemático. Y en este meristema es donde se producen muchas divisiones mitóticas, aportando un gran número de células. Esas células crecen y van haciendo crecer todo este eje. Los apéndices laterales de este tallo serían las hojas. Ya habíamos visto en la clase anterior, la estructura tanto del ápice como de las yemas laterales, sería este sector y este sector. En la axila de cada hoja se origina una yema, que tienen ambos, tanto ápice como yemas laterales, esta estructura de ápice, donde se pueden observar los primordios foliares, o sea las hojas en formación, y el ápice propiamente dicho, formado por el tejido meristemático. Esta sería una fotografía de una rama en la que se puede observar observar la presencia de una gran yema lateral y del ápice caulinar. Ese ápice, dependiendo de las especies, puede estar cubierto por escamas o pérolas, que son estructuras de protección. Acá de nuevo tenemos el dibujo de una planta adulta, con todo su sistema radical. El hipocótilo, que ya lo habíamos analizado cuando vimos plántula, que sería el entrenudo, que está inmediatamente por debajo del nudo cotiledonar. Estos dos serían los cotiledones, por lo tanto este es el nudo cotiledonar. Estos son las yemas en la axila de cada cotiledón, que son yemas axilares, pero por tener esta ubicación particular en la axila de los cotiledones, toman el nombre de yemas cotiledonales. Luego el entrenudo que está inmediatamente por encima de los cotiledones, sería el epicótilo. Y luego ya nudos con hojas. En la axila de cada hoja hay una yema, así sucesivamente hasta llegar al extremo, en donde finaliza con el ápice caulinar, o yema apical, o también llamada yema terminal. Cabe aclarar que las raíces también tienen ápices, que en este caso se llaman ápices radicales. De nuevo tenemos la fotografía de un ápice caulinar, y cómo se vería este ápice cuando lo observamos al microscopio óptico. Habíamos dicho que estos ápices están formados por el tejido meristemático, en donde están ocurriendo divisiones mitóticas a alta velocidad. Este es un esquema de cómo sería una rama. La rama tiene la misma estructura que el eje principal, derivado de la gémula. Por lo tanto, volvemos a analizar, este sería el tallo formado por nudos, en donde se originan hojas, y en la axila de cada hoja una yema axilar. El extremo de la rama va a estar formado por la yema terminal o ápice caulinar. Estas yemas son las que van a dar origen a las ramas. Estas ramas van a tener, como dijimos antes, la misma estructura que el eje principal. Es decir, va a estar formada por entrenudos, por nudos en donde se originan hojas, en la axila de cada hoja va a haber yemas, que en este caso no están representadas, y la porción, el extremo de esa rama, va a estar formado por el ápice caulinar. Entonces vamos a entrar a describir las hojas. Las hojas son órganos laterales del tallo, de origen exógeno. Exógeno significa externo, de los tejidos más externos del tallo, y de crecimiento limitado. Llegan a un determinado tamaño, y ahí detienen su crecimiento. La función principal es la fotosíntesis, porque cuando tengamos oportunidad de observarla al microscopio, vamos a ver que está formada principalmente por un tejido denominado clorínquima, que tiene gran cantidad de cloroplastos. Tiene tres partes, que vamos a analizar en detalle, que serían la base foliar, el pesíolo, la lámina o limbo. La base foliar sería la parte más cercana al tallo desde donde se origina. El pesíolo es este eje que la sostiene, y luego toda la lámina o limbo. Por supuesto, en la axila de esa hoja, la presencia de una yema, y esta se va a fusionar al tallo en la zona denominada nudo. Si tiene pesíolo, esta hoja se denomina hoja pesiolada. En el caso de esta fotografía, no tiene pesíolo, y por lo tanto, la hoja se llama césil o sentada. Hay distintos elementos diagnósticos en la hoja para poder caracterizarla, y estos elementos son muy importantes en botánica cuando se intenta identificar a las distintas especies. O sea que la hoja aporta mucha información para poder diferenciar especies. Estos elementos diagnósticos se concentran en la base foliar, según las características que está presente. La forma de la hoja también tiene gran importancia. Los bordes foliares. El tipo de hojas, ya vamos a ver cuando se le llama una hoja simple o cuando se le llama compuesta. La prefoliación, es decir, cómo se disponen estas hojas en los ápices. La venación, o sea, la disposición de las nervaduras sobre la lámina. La filotaxis, cómo se disponen estas hojas sobre el tallo. Y la sucesión foliar, que es a lo largo de todo el eje primario o tallo principal, cómo se van disponiendo esas hojas, si son todas hojas iguales o al principio son simples y luego son compuestas. La presencia de cotiledones son dos elementos que nos permiten caracterizar a una determinada especie. Vamos a comenzar por describir la base foliar. Las estípulas son estructuras que pueden aparecer en la base foliar. Base foliar dijimos que se le llama a la parte proximal de la hoja. Proximal se le llama a la parte que está próxima al tallo o próxima específicamente al nudo del tallo desde el cual se origina. Estas estructuras foliosas que en este caso son triangulares y que están en la base de la hoja se llaman estípulas. Estas estípulas siempre aparecen de a pares. Hay especies que presentan estípulas y hay especies que no presentan estípulas. Las ócreas son otras estructuras que pueden aparecer en la base foliar y generalmente se dan cuando las estípulas son muy grandes y se fusionan al otro lado del tallo creando esta estructura que abraza totalmente al nudo y una partecita mínima del entrenudo. O también pueden aparecer vainas que son estructuras que se parecen a láminas pero tienen la particularidad de que abrazan al tallo. Están en la parte proximal y abrazan completamente al tallo. La forma era otra característica que dijimos que tiene importancia a la hora de caracterizar una hoja. Quiero que a partir de ahora empiecen a observar en todas las plantas que tengan alrededor no importa que sean plantas de interior o si tienen patio y tienen plantas en el jardín vamos a empezar a observar las distintas formas que pueden adoptar esas hojas. En este caso vamos a suponer que el tallo está en este extremo de la hoja. Entonces vemos que aparecen hojas que pueden ser aciculares porque tienen hojas de formas de aguja lineares oblongas elípticas lanceoladas cuando tienen forma de lanza ob lanceoladas fíjense fíjense este prefijo ob significa que sería la misma forma que la anterior o sea que sería lanceolada pero en el sentido contrario obada obobada cuando tiene la misma forma ahogada pero en el sentido contrario que la anterior cordada cuando tiene forma de corazón triangular sagitada cuando tiene forma de flecha nosotros no vamos a hacer mucho hincapié en esto pero todo esto le va a ser de mucha utilidad cuando estén cursando botánica y les permita identificar especies los bordes fíjense la gran cantidad de bordes diferentes que podemos encontrar y estos son solamente algunos ejemplos por ejemplo el primero que se le llama borde entero el segundo es un borde dentado porque tiene forma de dientes al tercero se le llama aserrado porque tiene forma de sierra cerrulado que es igual al anterior pero esos dientitos son mucho más chiquitos festoneados porque el extremo es más redondeado no termina en punta como los anteriores crenado ondulado en este caso y lobulado como en el caso del roble europeo las formas de la base acá hay algunos ejemplos de cómo son estas bases de estas distintas hojas todas son diferentes las formas del ápice o sea el ápice se le llama al extremo distal de la hoja o sea lo más distante del tallo habíamos visto que la base de la hoja era el extremo proximal y el otro extremo sería el extremo distal que sería el ápice por ejemplo en este caso se le llama emarginado por esta escotadura que tiene acá o podríamos hablar de bordes acuminados cuando termina más en punta o caudados cuando termina en punta pero esa punta es mucho más pronunciada la venación se refiere a la disposición de las nervaduras sobre la lámina esa lámina que está recorrida por venas o nervios o nervaduras son todos sinónimos y acá vemos que en el caso principalmente de las gimnospermas como el pino podemos hablar de hojas uninervadas porque solamente poseen un nervio o una nervadura uni se refiere a eso que tiene uno solo u hojas plurinervadas pluri significa muchos o sea que tiene muchas nervaduras como en el caso de el gingo biloba en las gimnospermas que tiene una venación abierta cuando esas nervaduras terminan en forma abierta o la venación cerrada en el caso de las magnoliófitas tanto magnoliópsidas o dicotiledonias que en ese caso tiene venación reticulada porque forma una red o liópsidas monocotiledonias que tienen una venación paralela o estriada ahora ya vamos a ver ejemplos de cada una de estas dijimos venación abierta en el caso del gingo biloba las venas terminan libremente acá en el dibujo se puede apreciar que estas venas cada una va terminando en forma abierta es decir que no se fusiona con la que tiene al lado este es el caso se dice de una hoja flabeliforme porque tiene una forma de bandera acá tenemos la fotografía vemos que tiene un pesiolo y la lámina y claramente se ven que estas nervaduras terminan en forma abierta o la venación cerrada como en el caso de la venación reticulada donde se puede apreciar que aparece una vena central de mayor dimensión a continuación del pesiolo pero ya dentro de la hoja y a partir de esa vena central o nervadura central se empiezan a ramificar venas que son cada vez más pequeñas y estas a su vez se siguen ramificando formando una especie de retículo o red estas nervaduras no terminan en forma abierta como en el caso anterior sino que se van fusionando a todas las venitas haciendo todo un circuito cerrado en el caso de las liópsidas o monocotiledonias también presentan una nervadura central de mayor diámetro pero todas las venas laterales fíjense que se disponen en forma paralela por eso estas hojas se las llama de venación paralela o hojas paralelinervadas habíamos hablado también de los tipos de hojas en este caso sería una hoja simple fíjense esta hoja que se dispone sobre el tallo específicamente en la zona que se denomina nudo y la estructura que va a indicar que esto es una hoja simple es la presencia de la yema axilar si esta yema se ubica en este sector en la axila de toda esta hoja a esta hoja se la denomina simple porque vemos que no está dividida esta lámina forma una sola estructura en este caso esta hoja va a estar formada por peciolo y la lámina olimbo y por supuesto estas hojas tienen nervaduras por lo que a esta hoja se la podría describir como una hoja peciolada cordada porque fíjense que tiene forma de corazón de borde aserrado y de venación reticulada o directamente podemos decir hoja retinervada típica de las dicotiledones este es otro ejemplo de hoja simple vemos que está dispuesta sobre el tallo específicamente en el nudo y va a estar formada por una lámina olimbo un corto peciolo y la podemos describir como hoja brevemente peciolada brevemente porque ese peciolo es corto el borde también es aserrado y la forma es lineal lanceolada también le podríamos agregar que es retinervada este es un ejemplo de la familia poligonaceas donde también vemos que la hoja es una hoja simple formada por la lámina olimbo la venación es reticulada o retinervada presenta peciolo y en la base foliar la presencia de ocrea y este es el ejemplo de la pimienta o de la familia piperacea en general donde también vemos que la yema se ubica en este sector en la axila y por lo tanto es una hoja simple formada por peciolo y lámina de venación retinervada o reticular las gramíneas tienen un tipo de hoja muy característico que va a estar formada por la vaina que ya lo habíamos visto como estructura de la base foliar la lámina que es la parte de la hoja que se separa del tallo y en el medio de las dos esta estructura que aparece acá membranosa que se denomina lígula esto es característico de todas las especies de las gramíneas esta lígula es un apéndice que puede ser membranoso o piloso y está situado en el límite interno entre la vaina y la lámina como también se puede observar en esta fotografía este es el caso del maíz la hoja del maíz donde se puede apreciar la parte de la vaina que abraza tanto al nudo que le dio origen como aparte del entrenudo la lámina que es la parte de la hoja que se separa del tallo y en el medio en el límite interno entre lámina y vaina la presencia de la lígula ahí está la lámina y la vaina esta es otra especie donde también va a estar formada por la vaina la lámina la lígula que es esta estructura que se encuentra acá y aparecen otras estructuras que se denominan aurículas y que son estos apéndices y que se encuentran a los costados de la lígula estas estructuras dependiendo de la especie pueden aparecer o no bueno acá de nuevo vemos el caso de las gramíneas este tallo que vulgarmente se le llama caña pero que nosotros vamos a empezar a llamarle tallo que va a estar formado por nudos y entre nudos en el nudo se origina esta hoja que va a estar formada por esta parte que se separa del tallo que se denomina lámina la vaina que abraza esta vaina abrazadora puede cubrir el entre nudo y pudiendo ser esta mayor o menor que este entre nudo en este caso que está representado acá cubre una parte del entre nudo pero en otras especies puede ser que cubra por completo este entre nudo la lígula esta estructura que aparece entre la lámina y la vaina y acá vemos como esta lígula es una estructura que permite diferenciar botánicamente a los distintos taxones como el caso de las ciperáceas fíjense como es esa lígula en la cebada en la cetaria que es la flechilla o en el caso de eragrostis que sería el caso del pasto llorón también habíamos visto como elemento diagnóstico la prefoliación o sea la disposición de las hojas en la yema esta yema puede ser tanto la yema terminal o ápice caulinar como la yema axilar que se encuentra en la axila de cada hoja en el caso de las gramíneas tengan en cuenta que la yema no está ubicada acá la yema siempre se origina en el nudo en este caso no la vemos porque queda cubierta por esta vaina que abraza al tallo si la quisiéramos ver tendríamos que retirar toda la vaina para poder encontrarla ahí adentro bueno volvemos a la prefoliación dijimos que es la disposición de las hojas en las yemas y hay dos formas con duplicada fíjense que acá sería como un corte transversal del ápice o de la yema y vemos los distintos primordios foliares cómo se van ubicando en este caso plegadas unas adentro de la otra a este tipo de prefoliación se le llama con duplicada en contraposición con la prefoliación convoluta que fíjense que esto también es un corte transversal del ápice pero se van ubicando en forma helicoidal van formando una hélice o una espiral como se puede observar en esta fotografía estos serían los ápices como los veríamos a simple vista y así como si a esto lo cortamos transversalmente y lo vemos desde arriba en este caso sería la con duplicada si vemos una hoja plegada y la siguiente plegada adentro de la primera y así sucesivamente y en este caso si cortáramos transversalmente acá y lo miráramos desde arriba veríamos que forma todo un espiral en este caso se le llama convoluta bueno vamos a ver más ejemplos de aurículas que dijimos que son los apéndices a los costados de la lígula la lígula acá quedaría cubierta por el tallo estas aurículas pueden ser de mayor o menor tamaño y eso sirve como elemento diagnóstico a la hora de identificar especies en este caso sería la vena sativa que carece de aurículas fíjense que en todos los casos vemos la presencia de la lígula pero las aurículas van cambiando en este caso no tienen en el caso del bromo catárticus las aurículas tienen entre 1 y 2 milímetros en el caso de la cebada tiene aurículas glabras que significa que no tienen pelos muy grandes de más de 3 milímetros están muy desarrolladas como se puede ver acá en el caso del trigo que tiene aurículas entre un milímetro y medio y dos milímetros y medio del centeno aurículas de un milímetro y medio o del lollium peremne con aurículas muy pequeñas todo esto es lo que toman los botánicos para poder identificar las distintas especies y acá vamos a finalizar esta clase los invito a participar a través del foro y mandarnos sus consultas también vienen disponibles mi mail también me pueden canalizar las preguntas por email y seguimos en contacto a medida que vamos avanzando con los videos se los vamos a ir cargando en este canal de youtube que les dejamos el enlace en el ciego